Y a continuación les contamos que el presidente regional, Vladimir Serrón, opinó acerca de la llegada del Papa Benedicto XVI a tierras cubanas. Para nadie es un secreto que el presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, estudió medicina en la isla de Fidel Castro, es decir, en Cuba durante más de seis años. Prueba de ello son estas fotografías. Y como lo ha aprendido en todas sus aristas, se queda en la memoria aunque no se está allá, hoy el titular regional hizo gala de su sustento marxista y comunista, tras la llegada del Papa Benedicto XVI a la isla caribeña. Bueno, lo que me está preocupando es quién estará financiando y cuánto costará todo ese viaje. Pero bueno, pues ya he mencionado yo, ¿no? Según él, la visita de Benedicto XVI a la tierra de 11 millones de cubanos representa un triunfo por partida doble, tras calificar de jefe de Estado al sucesor de San Pedro. Es un triunfo para Cuba que el Papa haya llegado a la isla y es un triunfo para el Papa también haber llegado a la isla. ¿Por qué un triunfo? Porque entre jefes de Estado deben tener buenas relaciones. Los dos son jefes de Estado y pues no deben estar separados de las relaciones internacionales. En otro momento, cuando se le preguntó sobre qué piensa de que el Papa haya mencionado que el materialismo y el marxismo son filosofías caducas, estas fueron las respuestas de Vladimir Serrón. Pero yo no sé por qué se preocupa tanto ir a Cuba, porque el que no está preocupado pues no iría si es caduca. Él ha ido a hacer una labor política y no hay que ser ingenios. De esta manera, el máximo representante regional sigue siendo el abanderado de algún tipo de izquierda asentada en esta parte del país. Gracias por ver el video.